Llegó el momento, voy a mostrarles cómo compilar AMBER TOOLS 23 y AMBER 22 en... ¿Dónde iba a decir Ubuntu? Este es un Debian, pero debería ser muy parecido a Ubuntu. En mi Downloads... Debería estar... Perdón, está en Download Source en mi computadora. Debo mostrarles dónde... Si van a AMBER MD y aquí en AMBER TOOLS, le dan en Download AMBER TOOLS. Y hay que registrarse y en cuanto le den clic a Downloads, van a descargar. ¿Sale? Entonces, primero hagan eso, su nombre, institución, download. Deben hacer como 500 megas, así que háganlo con la anticipación. Pueden pausar el video y hacerlo. Para bajar AMBER 2, para uso no comercial, van a tener que hacer lo mismo. Su nombre es institucional, haz clic en Download. AMBER 22 es muchísimo más pequeño que AMBER TOOLS, así que va a ser muy rápido. Este es el momento, pausen, vayan a hacerlo y en cuanto lo tengan, regresan y le dan Play. ¿Listos? Espero que no hayan cerrado esta ventana. Les recomiendo que tengan el manual a mano. Hay un nuevo manual AMBER 2023, que manténganlo aquí abierto. No tienen que consultarlo y si lo necesitan, probablemente lo más fácil es que lleguen al índice y se vayan a la instalación. En este video les voy a mostrar cómo instalarlo de la manera más básica, que es instalando AMBER TOOLS 23 AMBER 22 de manera serial. En un video subsecuente y a partir de esta instalación les voy a mostrar cómo compilar para que sea en paralelo y si tienen GPUs, para que puedan compilarlo para el uso de GPUs. ¿De acuerdo? Nota, la compilación la voy a hacer usando solo un CPU. Esto es no solo en serie, sino un CPU para la compilación. Es la manera en que he visto que consistentemente se tiene una compilación exitosa. ¿De acuerdo? Entonces va a tardar bastante tiempo. Les recomiendo que tengan algo de beber, café, agua y desde luego que tengan algo, otra cosa que hacer y entretenerse para que no estén mirando la computadora ante agua. ¿De acuerdo? Voy a tratar de poner, de poner un reloj para que puedan ver, para que puedan ver el tiempo que tarda, el tiempo real que tarda la compilación. Déjenme ver. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿De qué debo tener? ¿Un reloj? Lo voy a recortar, voy a tratar de leer el tiempo que hay aquí en mi computadora y al final de la compilación lo pueden comparar. ¿De acuerdo? Ok. Yo, aunque estoy grabando en una Mac, voy a mandar todo, voy a hacer todo en esta Debian. Pueden ver que es un Unix. Ah, de hecho aquí dice que Debian, debería ser Debian 11. Ahí es donde voy a hacer todo el proceso de compilación. Voy a hacer un poquito más grandes mis letras para que todo se vea muy bien. Y empezamos. Paso número uno. Asegurarse que aquí esté Amber Tools y Amber 22. Y hay que descomprimir primero con tarhoptaxbf ambertools23. Esto va a crear este folder que se llama amber22-source, es donde vamos a empezar la compilación. Primero para Amber Tools y después dentro de ese folder vamos a descomprimir Amber 22. Solo la descompresión puede tardar un buen rato, así que les recomiendo que lo hagan con calma. Y, como ya lo había mencionado, tengan un poco de bebida fría, caliente al lado. Algo más que hacer en el Inter. Quería poner música, pero algo no está del todo bien en mi configuración. Y no lo he logrado. Tal vez en lo que continúa la descompresión pueda revisar y corregirlo. Ok, ya acabó Amber Tools. Ahora vamos a repetir el proceso, pero con Amber 22. ¿De acuerdo? Y va, como pueden ver, hay cosas de CUDA que se está descomprimiendo al folder que ya creamos. Eficiente, rápido, sin dificultades. Ok, paso, siguiente paso. ¿Cómo? ¿Dónde ponerlo? ¿Dónde hacer la instalación? Bueno, hay muchas opciones que podrían, que podrían usar. Y estoy pensando que probablemente... Ah, ya tenemos música. Voy a poner un poquito el volumen a la música para que el audio esté mucho mejor. Vamos a ver. Creo que ahí está en mucho mejor nivel. Voy a sacar micrófono. ¿Estás bien micrófono? Micrófono, música, micrófono. Espero que ahí esté bien. Hay muchas maneras de hacer esta parte. Antes yo solía ponerlo en Up que en Opcional. Que es un folder donde se pueden poner cosas que se van a compartir en el sistema. Estos son los únicos usuarios de su sistema. Probablemente sea necesario. Sea innecesario. Y lo que voy a hacer es ponerlo en la raíz de mi folder de usuario. Ahí pueden ver que tengo un Amber 22 y un Amber 22 source. Y los comprimidos. Entonces lo que voy a hacer es primero borrar eso. CD, RM, Amber 22. Le voy a poner asterisco. Ajá, perdón. Me faltó estas flags que hay que usar con mucha precaución. Y ahora RM. Voy a borrar los comprimidos. Desde luego están respaldados. Esto es algo que uno debe hacer sin respaldo. Y voy a mover de downloads de source Amber. Perdón. Este no es. Amber 22. Todo completo aquí. Entonces ya tengo Amber ahí. Pueden crear un folder de aplicaciones. Voy a hacer eso. Mkdir. Apps. Envy Amber dentro de apps. C de apps. Ajá. C de Amber. Y de una vez me voy a ir al folder de build. Este es el folder donde ocurre toda la magia. Aunque lo pueden constatar. Todavía no existe un folder de Amber instalado. Solo los archivos del código web. Entonces aquí deberemos tener un archivo que se llama run make. Y ese viene ya configurado para que para Linux se use el compilador GNU. Y se instale la versión serie del programa. Entonces que hacer para ejecutar este run make. Pues punto diagonal run make. Enter. Entonces en este instante. El programa está revisando que hay varios prerequisitos cumplidos. Por ejemplo GCC. G++. Fortran. Y está instalando una versión de Anaconda. Para que complemente lo que se necesita para compilar Amber. Ahí. Ahorita voy a regresar a la página. En cuanto a esto que voy a regresar a la página de Amber. Para que vean algunos detalles. Porque. Al menos hay una cosa que puede hacer falta en su instalación de Linux. Y es instalar CMake. CMake. Los binarios y las librerías son indispensables para este proceso. Me atrevería a decir que es muy común que uno intente hacer esta instalación. Y falle. Porque no hay instalado un CMake. Pero ahorita lo voy a mostrar tanto en el manual. Como en la página de Amber. El programa está en plazo. Esto lo probé hace poco. Y funcionó. Entonces no estoy esperando que falle. Pero. Lo mejor de que algo falle es que podemos aprender de lo que falle. Empezamos a las 21.27, llevamos 6 minutos y solo hemos descomprimido y empezando a configurar para la configuración. Por lo menos ahora tenemos música, eso es mejor que antes. Downloads, claro, pueden ver que necesitan estar conectados al internet, va a haber que descargar muchas, muchas. Cosas. Python interno, Flex, Python. Entonces cualquier cosa que falle aquí es algo que probablemente tengan que instalar. Ah, aquí salió otra cosa, creo que Boost es otra librería que se necesita y que deben de tener instalada. Vamos a ver ahorita qué dice, perfecto. Entonces aquí lo más interesante de leer es lo que salió aquí. No está compilado para hacer en paralelo, ni MPI, ni OpenMP, ni tampoco para CUDA. Este es el minicona que se instaló. Estamos instalando Xander y sus variantes que están descritas aquí. Y estos son los compiladores que se usaron. Hay otras cosas que se pueden agregar y lo referiría al manual para que vean si necesitan otras cosas. No veo ningún error, lo cual quiere decir que ya podríamos compilar. Pero antes de hacer eso, quiero ir aquí a la instalación básica. Como pueden ver, hice esto, ¿no? Descomprimí los archivos. Se necesita Make. Este es indispensable. Y aquí hay unos quickstarts, pero en realidad es sudo app get install cmake, probablemente vaya a funcionar. Y si no, corran el run cmake y vean el error que les da, exactamente que les da. La versión, faltan librerías. Y la solución está a un GoogleAway. Por ejemplo, install cmake devia. Le voy a decir devian 11. Cauto install. Este, por ejemplo, usa el software center en el método gráfico, que si estuviera yo logueado en esa computadora sería ideal. O usando la línea de cómodos. Cualquiera de las dos que prefieran, les va a funcionar igual. Este usa el código fuente, pero pueden ustedes buscar una que utilice sudo app get, por ejemplo. Que debe haber, ajá, este por ejemplo, sudo install cmake, por ejemplo. Ya, ahí está la respuesta. Eso es lo que esperaría que falle en una instalación de Linux reciente. Vamos a ver la página. Estamos viendo el manual, pero vamos a ver el sitio de Amber. Y qué nos recomienda tener instalados en nuestro Linux. Instalación. Yo estoy en devian. Entonces, recomienda instalar cmake. Tener el cmake construido y listo. Y en todo caso, en devian 9 y 11, asegurarse de que esto esté instalado. Desde luego, probablemente vaya a intercursar sudo app get. Pero el intérprete de t-shell, make, gcc, gfortran, g++, flex, bison, patch, pc. Lo pueden copiar de aquí. Literalmente, ctrl-c, irse a su terminal y darle sudo y pegarlo. Yo no lo voy a hacer. Probablemente lo hice hace mucho tiempo. Voy a dar el siguiente paso, que es esto. MakingStone. Y este es el paso que se va a tardar un rato largo. Pueden ver mi reloj. Allá arriba dice 21 a 37. Le voy a dar enter y vamos a ver cuánto tarde. Y van a ver pasar estos mensajes durante un rato largo hasta que acabe o falle. Yo espero que no fallen, pero va a ser un rato largo hasta que acabe. Les recomiendo que disfruten la música. Yo voy a poner mis audífonos para ver cuál es la música que está sonando y también disfruten. Compilar, compilar, compilar. Chau. 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 Ah, finalmente se acabó y vamos a ver, 7 comparaciones fallaron, 6 de las cuales pueden ser ignoradas y un test experimentó errores. Eso es para Amber Tools, para Amber, las comparaciones, aquí hay que notar que fallan las comparaciones, quiere decir que los números que salieron no son exactamente idénticos, pero se aproximan, cero errores. Esto creo que es aceptable y hemos acabado la mejor parte de dos horas como sospechaba, tanto la compilación como el test, lo voy a dejar aquí y en un siguiente vídeo les mostraré cómo compilar Amber a partir de esto que ya hice, así que intentenlo hacer, pongan sus preguntas aquí en los comentarios para después hacerla para MPI, multiprocesador y luego para Amber, ok? Suscríbanse, recomiendenlo, denle like, pregunten, espero tener respuestas y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!